Hoy hablaremos de Human of On, el nuevo libro de Andy Stallman, reconocido como uno de los grandes expertos en branding a nivel mundial, motivo por el cual se le conoce como Mr. Branding. Buenas tardes, señor Domingo. Juanjo Fraile, tú por aquí, la cárcel vacía. La verdad es que cuando uno escucha cosas de este estilo, nada más que puede agradecer a Andy Stallman la generosidad infinita de compartir el previo de un libro y al señor Domingo agradecerle que se dignifique a publicar esto que sin duda pasa a ser una de las obras esenciales para este verano, tanto para profesionales del mundo de la comunicación y del marketing como muy especialmente para todos aquellos que tenemos inquietudes de cómo está cambiando el mundo, cuál es el nuevo alcance, cómo se hibridizan las cuestiones físicas y las virtuales y qué papel jugamos todos ante esta revolución. Esta era una pieza que el señor Domingo grababa para Televisión Española dentro de la promoción del libro de Andy Stallman. Pero nos hemos enterado que teníamos que estar a esta hora, un día como hoy, en la presentación del libro y los dos estamos en Talentia, con lo cual... En bermudas y chanclas y con los pies en el agua. Lo de la ubicuidad, Andy, lo lamentamos mucho, pero no puede ser. Te deseamos toda la suerte del mundo, sabes que va a ser bienvenida y merecida y en todo caso que cuando seas muy famoso, cuando el señor Domingo y tú os hayáis hecho multimillonarios a cuenta de los derechos del libro, que os acordéis que un día estuve en la presentación virtualmente con vosotros y oye, lo del 10% que habíamos hablado no lo dejes en ningún caso en el libro, ¿vale? Espera, un abrazo, capo. Gracias. 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 Gracias.